Después del final de la quinta temporada, que nos dejó con una bomba debajo de la cama de Archie, Betty e Iram huyendo de la ciudad, Riverdale ha sido rebautizada como Rivervale, con V. Así que en este vídeo te resumo, Rivervale. La sexta temporada empieza con Yoged, haciéndonos una pequeña introducción del nuevo Riverdale. Un lugar, según el chico, lleno de pesadillas y paisajes oníricos, y donde las supersticiones ganan a las leyes de la ciencia. El chico nos enseña cómo es la nueva vida de Tony y Fangs, que están un poco cansados de lo que significa ser padres. El pequeño Anthony no deja de llorar y están desesperados por encontrar un remedio que lo calme. Para ello van al doctor, aunque la solución que éste les propone no les acaba de convencer del todo. El chico le dice a Tony que cuando era pequeño, su madre lo dejó en el bosque toda la noche, para así hacerse más fuerte y dejar de llorar. La chica, que está desesperada, se dispone a probarlo cuando se encuentra con Cheryl, que le ofrece un remedio casero que usaban sus antepasados para acabar con el llanto del bebé. Cheryl, por cierto, está decidida a hacerse con Rivervale, y volver a las antiguas tradiciones de su familia. Para ello ha acogido a unas cuantas chicas obedientes que le hacen caso en todo. Pero se encuentra de frente con Archie, que está decidido a levantar la economía del pueblo, haciendo que cada vecino plante un arce en su jardín para ayudar a cada familia de Rivervale y por tanto a la economía local. Este, por cierto, se despierta con Betty en su cama, y le cuenta a la chica que ha soñado que ponían una bomba debajo de su cama, y que ambos vivían en un pueblo que se llamaba Riverdale con D. La chica se ríe ante lo que le cuenta su novio, y recibe una llamada de Kevin. La pareja va con él, y descubren que alguien ha sacrificado un ciervo en mitad del bosque. Y ese alguien es, efectivamente, Cheryl y su séquito de chicas. La chica les dice que lo usarán para hacer su carne y así estar más cerca de la madre tierra, e incita a sus chicas a disparar a los tres si no se van de allí. Y es en esta reunión cuando Archie trata de convencer al resto de reactivar la economía con el arce, que antes pertenecía a la familia Blossom. La chica está con su séquito, que escuchan atentamente como Cheryl les cuenta que antes de que se levantara la primera edificación en Riverdale, cuando todo era tierra y río, todo le pertenecía a ella, haciendo referencia a un ser que les ofreció la savia de arce, gracias a lo cual prosperó la vida en Riverdale. Sin embargo, sin la savia todo se ha vuelto estéril, y según la chica deben volver a las viejas tradiciones para volver a hacer fecundo todo aquello que ahora no lo es. Y efectivamente, Betty y Archie están decididos a dar un paso más en su relación e intentar ir a por un bebé. Cuando se ponen manos a la obra, la chica va al médico y se entera de que le va a ser muy difícil ser madre. El doctor, además, le cuenta que ha tenido recientemente otros muchos casos similares, algo que es bastante extraño. Por otro lado, Yuya y Tabitha han confiado en esta mujer para tratar de conseguir su primera casa juntos. La pareja está decidida a comenzar una vida juntos, y aunque están muy bien, la chica tiene una superstición que el chico rompe. Matar a una araña en la nueva casa. Esto al principio no tendrá importancia para Yuya, pero llevará algo más grande. El chico se encuentra cucarachas en los cereales, y ambos empiezan a tener graves picaduras cuando la chica se despierta en mitad de la noche pensando que está llena de arañas. Cuando Cheryl se entera de esto, le ofrece a la chica una ayuda que acabará por completo con las picaduras. Aunque le dice que esa ayuda tendrá un precio que tanto ella como Yuya tienen que estar dispuestos a pagar. Y la chica acepta. En la ronda que Yuya nos está haciendo del nuevo Riverdale, vemos a Verónica y Rigi. Ambos están felices con su nueva vida, siendo dueños de muchas posesiones y teniendo más dinero del que nunca podrían haber soñado. Incluso la chica le dice al chico de hacerlo encima de una cama llena de dinero. Sin embargo, las cosas se empiezan a torcer cuando ésta se olvida de poner un despacho al chico en los planos del nuevo casino que están dispuestos a hacer. Esto hace que las inseguridades de Rigi salgan a flote y se abra una brecha en la pareja. Siguiendo con la ronda, vamos hasta la casa Cooper, donde Alice trata de coquetear con Frank, el tío de Archie. La mujer es bastante clara y directa, pero el hombre parece no querer nada con ella. Finalmente se acaba abriendo a Alice y contándole lo que ha sufrido y el por qué es reacio a comenzar nada con nadie. La cosa empieza a complicarse para Archie, cuando Cheryl alecciona a sus chicas para que coloquen en las plantaciones unos muñequitos muy inocentes que ellas mismas harán con sus propias manos. Esto hará que el grupo se asuste, aunque Archie, sin miedo alguno, decide arrancarlas y empezar así con las plantaciones grupales. Cuando llega a casa se lo cuenta a Betty y ésta recuerda que hace un tiempo vio un muñeco igual en un caso que estuvo investigando. Y se ofrece a buscar el caso para ver qué significan los muñecos de trapo. Archie va a enfrentarse a Cheryl y le dice que ella no soporta que un día Rivervale pueda sobrevivir sin la familia Blossom y su jarabe de arce. Cheryl ya tiene de su parte a Tony y a otros del pueblo, y le dice al chico que les ha ofrecido un buen festival de arce como se hacía antiguamente, e invitan al chico a irse de allí. En su investigación Betty observa que en el muñeco de trapo pone las siglas RB, descifrando que se trata de Rose Blossom. Esto la lleva a la mansión de Cheryl y Betty le dice que sabe que el sacrificio del ciervo no es el primero que se ha hecho en los terrenos de la mansión. Y que ya hubo uno hace 50 años donde asesinaron a un vagabundo y le arrancaron el corazón, metiendo un muñeco en su garganta. Aunque Cheryl la ignora y le dice que tiene un festival que preparar. Para ello elabora una receta muy antigua tradición familiar, que enseña a sus chicas. Les dice que lo que está preparando es una comida que contendrá todos los pecados de toda la gente de la ciudad. Y que una persona será la elegida para comérsela. De esta forma la ciudad podrá prosperar. Cuando Betty le dice a Archie que Cheryl está planeando algo malvado, se ponen en marcha para tratar de pararla. Deciden ir al festival y participar en todo, para conseguir distraer su atención y hacer que Betty se cuere en la mansión para investigar. Cuando la pareja llega al festival, empiezan a notar que todos allí están especialmente raros. Fans les desea suerte, cosa que desconcierta a Archie y Juliet está implicadísimo en el festival y le pide a Archie que participe en la prueba de tortitas y el chico acepta, dejando así que Betty pueda irse a investigar. Mientras Cheryl trata de ganarse a los únicos que les queda. Por un lado Verónica, que le cuenta sobre las inseguridades de su chico y ella le dice que quizás tenga una idea para acabar con eso. También va con estos dos y les dice cuál es el camino para un futuro juntos sin las trabas del pasado. Cuando la prueba de tortitas acaba con Archie como ganador, el chico nota a Juliet un poco raro cuando este le dice que lo ama mucho y que es como un hermano para él. La última prueba consiste en cortar este tronco, pero es imprescindible que para ello se quiten la camiseta, algo de vital importancia. Reggie acaba perdiendo ante un Archie imparable y esto hace que las inseguridades del chico aumenten, aunque Verónica le dice que a partir de esa noche no tendrá que preocuparse más por estar por detrás de Archie. Cheryl pide a alguien que se enfrente a Archie en la última prueba, que consiste en lanzar un hacha y dar en la diana. Sorprendentemente se ofrece Betty, que parece ser ya ha vuelto de realizar sus investigaciones. La pareja comienza la prueba, que termina con la chica coronada. Y un regalo muy especial para el segundo, este pastel. Por la noche Betty le cuenta a Archie que averiguó que los muñecos ayudan a la fertilidad si los colocan cerca de la cama. Y ofrece de una manera que no puede resistir el chico, el pastel. Y se ponen al lío con el bebé. En mitad de la noche el chico recibe una llamada de Kevin que le avisa de que tienen a Betty. Cuando el chico llega al bosque, ve que Kevin, como todos los demás, están presentes en un ritual que ha elaborado Cherry. Donde Betty es la reina, que avisa de que está embarazada. Verónica, que también está metida en esto, golpea al chico que cae redondo al suelo. Y cuando se despierta ya está atado a un árbol y no puede hacer nada cuando Cherry le clava un cuchillo y le saca el corazón. Que se lo muestra al resto, que empieza a hacer un baile de lo más extraño. Tras esto, Yuya nos confirma que Archie ha muerto esa noche y nos dice que nadie podrá salir de ahí. Según nos cuenta, las serpientes se han peleado durante muchos años y en una de esas peleas, Tony acabó matando sin querer al hijo de esta mujer, Dani. Esto es algo que ha estado obsesionando a Tony, que ha tenido que asistir a terapia para superarlo. Además del río de Rivervale, surge la figura de la Llorona, que primero atacará a la sobrina de Cherry tratando de ahogarla en la bañera. Y después nos enteramos que ha vuelto a actuar, pero esta vez con un desenlace mortal. Ya que ha asesinado a la hija de una de las integrantes de las serpientes. Sin embargo, el FBI la acusa como la asesina de su propia hija. Por otro lado, Tabitha se va a trabajar y deja el encargo a Jugget de colgar unos cuadros en la pared. Cuando la joven vuelve a casa y ve que su chico no lo ha hecho, ella misma decide colgarlos abriendo un agujero en la pared que les llevará a descubrir una parte secreta de la casa. A Jugget le parece muy buena idea reformar el cuarto y convertirlo en su nueva habitación para escribir. Mientras Tabitha exige a la mujer que les alquilo la casa, que le cuente por qué esa habitación está ahí y qué ocurrió exactamente en esa casa. La mujer le acaba contando que murió una pareja joven cuando la chica asesinó a su novio con un martillo. Y después se suicidó. La chica va a pedirle explicaciones a su novio de por qué no le contó la historia de la pareja que murió allí. Jugget le dice que le pareció interesante escribir sobre ellos. Por su parte, Riggi está triste porque su padre está muy enfermo en el hospital. Recibe la llamada de Verónica que trata de animarlo. Cuando ve a lo lejos un coche que le llama la atención porque le trae recuerdos con su padre. Decide comprárselo al hombre y empieza a repararlo y a imaginarse que va en él con esta chica. El chico miente a Verónica sobre dónde está y ésta llega para preguntarle qué le pasa últimamente y por qué ha comprado ese coche. Riggi le dice que el coche es de la marca Vela y que su padre le regaló uno igual hace un tiempo. Y las cosas se calman entre los dos. Es más, el chico propone a Verónica hacerlo en el coche y empiezan a darse el lote cuando unos alumnos de ella los interrumpen. Tras esto, la pareja tiene una discusión por el tema coche y acaban alejándose poco a poco. Verónica se lo acaba contando todo a su hermana hermosa y decide achacarle lo que le sucede a su novio a la crisis de los 20. Cuando trata de acercarse a él, probando el coche, descubre una foto de una chica que es la profesora acusada de liarse con varios alumnos llamada Isabela. La chica en un acto de furia destroza el coche y le dice que sabe toda la historia que rodea a su nuevo mejor amigo. El chico le explica que esa profesora tan solo lo ayudó cuando él estaba mal de adolescente y le cuenta que su padre acaba de morir en el hospital. En un intento por pedirle perdón, Verónica le acaba regalando otro coche al chico y le dice de ir a dar una vuelta juntos más tarde. Volviendo a la historia de Tabitha y Yoget, la chica está durmiendo cuando el sonido de la máquina de escribir la despierta. Va a ver a su chico, que no le hace mucho caso, y acaba golpeándolo. Pero tranquilos, tan solo es un sueño. La chica está con la cabeza en otra parte y le acaba pidiendo ayuda a su abuelo. Que trata de calmarla con una historia de fantasmas. Una historia que acaba bien. No como la de ellos dos que cada vez están más alejados. Tabitha empieza a echarle en cara que ella esté todo el día trabajando y él gastándose el dinero en botellas que vacía para llenar con barcos. Acaba encontrándose el martillo en la nevera, que por cierto en la leche aparece una foto de Archie como desaparecido. Y va a pedirle explicaciones a Yoget, que está muy contento porque ha podido escribir una novela casi entera en toda la noche. Al día siguiente, Tabitha se acaba enterando en una conversación con Betty, que a ella Yoget sí le dejaba leer sus borradores cuando eran pareja. Cosa que enfada a Tabitha porque sus chicos no le deja leerlos. Cuando llega a casa empiezan a pelearse y la cosa va creciendo hasta el punto de que Tabitha le tira a la máquina de escribir, coge el martillo y cuando está a punto de matarlo, ve a la chica que mató a su novio y consigue calmarse. Y los dos acaban haciendo las paces. Siguiendo con la historia de la Llorona, Tony trata de explicarle a Betty quién es la mujer y de qué manera actúa. Pero Betty no puede poner en el informe que el niño no lo ha matado su madre, sino un espíritu que se apodera de los niños. Cuando Betty está durmiendo, el fantasma de la Llorona aparece y le deja una marca en el pijama. Al día siguiente, Tony está en clase cuando unas cuantas gotas le alertan de que la mujer está en el colegio. Da la alarma y trata de ir a matarla. Pero desaparece. Todo esto mientras el doctor le dice a Betty que al parecer ahora no está embarazada y que seguramente fue una falsa alarma. Mientras Tony recibe la visita de una asistenta social que ha sido informada para que vaya a visitar a Anthony. Cuando ambas mujeres van a la habitación, se encuentran al bebé tirado en el suelo con agua a su alrededor. Betty entonces decide junto a Tony y Fangs ponerse manos a la obra y tratar de averiguar cuál es el recorrido que hace el espíritu y por tanto cuál será su siguiente parada. Fangs se lleva al bebé con las serpientes y Betty y Tony se van a la mansión de Cheryl para invocar al espíritu. La llorona acaba apareciéndose a través de la abuela y les dice que se llama Marta y que era una antigua enfermera que fue acusada de matar a muchos niños. Y acaban averiguando que la madre del niño que mató Tony ha sido la que ha invocado al espíritu para que se lleve a Anthony. En una especie de ojo por ojo. Betty y Tony van a por el bebé, pero la llorona ha derrotado a Fangs y al resto y ha conseguido llevárselo hasta el río. Donde Tony hace un pacto con la mujer para intercambiarse por ella y entrega a su bebé a Betty, que será la encargada de cuidarlo a partir de ahora mientras Tony desaparece entre el agua. Porque existe un libro llamado Las vacaciones del diablo, en el que se cuenta que cada cierto tiempo el diablo aparece en algún pueblo pequeñito a sembrar el caos y la desesperación. Ese pueblo obviamente va a ser Rivervale. En primer lugar el abuelo de Tabitha va a recibir su visita, y tras esto le dará un infarto que lo mandará derechito al hospital. Por otro lado, Riggi no puede dormir porque está nervioso ante la inminente apertura de su nuevo negocio con Verónica, el casino. La chica trata de calmarlo, pero a la mañana siguiente las cosas se ponen feas antes de la apertura, cuando Alice Cooper anuncia el nuevo negocio como un lugar de pecado que solo traerá problemas a Rivervale. Verónica se pone en modo empresaria y va a tratar de convencer a Alice de que el nuevo casino no supondrá un problema para nadie, ya que absolutamente todo es legal y hecho para que no haya ningún problema. Cosa totalmente incierta, porque al mismo tiempo vemos a Riggi advirtiendo a sus empleados de que todo está organizado para salir siempre ganando ante los jugadores. Betty, por su parte, recibe una llamada en la que le informan de que el asesino de las bolsas de basura ha sido capturado y solo hablará si es con ella. La chica está sorprendida, pero acepta. Por la noche Tabitha está en el hospital con su abuelo que aún no ha despertado, cuando recibe una visita muy especial del mismísimo diablo que se presenta como el señor Cypher. Este le dice a la chica que debido a su bisabuelo, el cual vendió su alma al diablo para salvar el restaurante, su abuelo ahora está en peligro porque él ofreció su alma para salvar a su padre de ir al infierno. Esto le deja el marrón a Tabitha, que tiene que decidir si venderle o no al diablo su restaurante para así salvar la vida de su abuelo. Pero el diablo, que es malo, pero no tanto, le da unos días para que se lo piense. La chica va a contárselo a su novio, que le dice que le deje a él hablar con el señor Cypher para ver qué puede hacer, y mientras ella le cuenta todo a su abuelo cuando esté despierta. El hombre le dice que por nada del mundo deben vender el restaurante al diablo, ya que ese sitio es el alma de Rivervale, y si se lo venden, el diablo podrá hacerse con todas las almas de los que allí lleguen. Cuando Cypher va a hablar con Jagged, éste le dice que no quiere vender su alma, pero que sí hay algún tipo de trato que puedan hacer. El diablo le acaba proponiendo algo. En la entrevista que van a hacer, darle la información más valiosa de la Tierra, y que sea lo último que pueda escribir, recibiendo todo el reconocimiento y premio del mundo. O por otro lado, ofrecerle muchísima inspiración para sus libros, pero que no pueda escribir jamás sobre lo que han hablado en esa entrevista. Tras esto, nuestro amigo el diablo va a tratar de robar el alma de Kevin. ¿Cómo? Pues ofreciéndole la vida que él quiere. Fama y reconocimiento fuera de Rivervale y tener como novio a fans. Esto le hace no dudar y firmar, vendiendo así sin ningún tipo de reparo su alma al diablo. Verónica, por su parte, se entera que hay un jugador que está ganando absolutamente todo. Va a hablar con él, y vemos que es, efectivamente, el diablo. Este le acaba contando que él invirtió en el negocio del casino gracias a Riggie. Y Riggie le cuenta a Verónica que necesitaban dinero, y el señor Seifer le llamó a cambio de llevarse esa misma noche su alma. Y le pide ayuda a Verónica. Por otro lado, Betty va a hablar con el asesino, al que le pregunta qué quiere de ella. Y si existe el mal absoluto en la tierra. El enmascarado, tras una tensa conversación, acaba respondiéndole que sí, y que ella tiene una parte de ese mal que la relaciona con él. Ella trata de sentirse un poco más pura, y cuando llama a Glenn, este le dice que nadie ha capturado al asesino. Betty vuelve para hablar con él y descubrir quién se esconde tras esa máscara, y el hombre le dice que él es el diablo. Y la chica, que no acaba de creérselo, le dice que quiere una prueba. El hombre le hace escuchar a su padre y a su hermana Polly que están ardiendo en el infierno. La chica no siente pena por su padre, pero sí por su hermana, por la que suplica al diablo que no la haga sufrir. Y acaba acuchillándolo. Cuando termina, descubre que el verdadero diablo no estaba bajo esa máscara, sino que a quien ha matado es a su amigo Glenn. Verónica, por su parte, llama a Niki, un ex, al que trata de engatusar para volver a tener algo con él y así conseguir entregar su alma al diablo y salvar a su novio Rigi. Pero tras una conversación con el diablo, la chica se entera de que era ella y no su novio la que tiene su alma vendida. Verónica va a pedirle explicaciones a Rigi y este le dice que no tenía otra salida y que sabe que ella podrá encontrar la forma para evadir ir al infierno. Aunque se enfadan, ella empieza a pensar cómo puede romper su contrato con el diablo antes de medianoche. Y el diablo, como no, le acaba dando una opción. Entregarle el alma de Alice, haciéndola firmar sin que ella lo sepa. Verónica acepta y trata de engañar a la mujer, diciéndole que entregará a Rivervale el 1% de los beneficios de su casino. Cuando Alice está a punto de firmar, Verónica se arrepiente y le quita el papel de las manos. Lo que lleva a Alice a decirle que será su mayor enemiga con el tema del casino. Para ese momento, Jagged ya ha tenido la entrevista y su cara refleja que se ha enterado de cosas que no va a poder mantener en secreto por mucho tiempo. Lo cual le lleva a publicar la entrevista y cosechar muchísimo éxito. Pero no podrá volver a escribir nunca más como pacto. Esto le genera tal ansiedad que acaba suplicándole al diablo que deshaga el trato que hicieron. Este le dice que encantado, pero que obviamente le tiene que entregar su alma. Y Jagged acaba cediendo. Verónica ya lo tiene todo en su mente. Pide a su chico que le diga a Kevin que no actuara esa noche porque lo va a hacer ella. La chica empieza su show mientras Tabitha recibe una visita muy especial. La de un tal Rafael que le dice que su jefe le manda para agradecer su bien y el de su abuelo en la tierra. Y le entrega un frasco que le será de mucha utilidad a la chica. Cuando el diablo llega al restaurante, nieta y abuelo acaban firmando. Pero Tabitha le dice que si esa es su última noche en el restaurante, al menos quiere tomarse el último batido. Los tres empiezan a beberlo cuando la chica le confiesa al diablo que puso agua bendita de la virgen en su batido. Y también en el de ellos para así protegerse de cualquier fuerza maligna. Haciendo que el diablo se vaya de allí sin ninguna posibilidad de hacer nada contra ellos. Betty recibe la llamada de una mujer que le dice que la esposa de Glenn ha denunciado su desaparición. Betty le dice que no sabe nada de él cuando en realidad lo ha enterrado bajo el suelo. Verónica le acaba contando a Riggi que ha conseguido librarse. Negociando con el diablo entregarle cada semana un alma perdida que entre por las puertas del casino. El chico está muy orgulloso de su chica. Pero cuando llaman a la puerta, esta le acaba contando un pequeño y último detalle. Que él será el primero de esa larga lista de almas. Jagged acaba despidiendo el capítulo preguntándose si está el alma de alguien de Rivervale a salvo. O por el contrario, todos acabarán cayendo. Jagged nos lleva ahora hasta la mansión de la familia Blossom. Una casa llena de misterios y cuyo pasado es tan interesante como su presente. Cheryl cuenta a sus alumnas que cada 65 años pasa sobre Rivervale el cometa Valley. Y que ellas podrán ir a verlo pasar esa misma noche cuando el cometa haga su aparición. Una de las chicas pregunta por Nana Rose. ¿Y si ella va a poder ir a ver ese fenómeno junto a todas ellas? Pero Cheryl le responde que su abuela está muy enferma. Y que ella misma va a quedarse con ella esa noche para ayudarla en la transición a la otra vida. Dejándonos así entrever que su muerte coincidirá con el paso del cometa. Como ocurrió años atrás con las otras generaciones de la familia Blossom. Cheryl pregunta a su abuela si está decidida a dar ese paso cuando llegue el cometa. Y la abuela le dice que sí. Conocemos así justo a las 7 de la mañana a Poppy Blossom y a Abigail Blossom. Ambas antepasados de Cheryl. Y que tuvieron una vida muy dura cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Primero conocemos a la más cercana a la actualidad. Poppy Blossom. Una chica muy presumida que recibe como es habitual en su casa a unas amigas de la ciudad. Todas ellas hablan del paso del cometa Valley esa misma noche. Y lo que traen consigo los fenómenos astrológicos. También hablan de que una chica del pueblo ha sido arrestada por considerarse que era una espía rusa. Que trataba de sacar información del gobierno estadounidense. Poppy pasa sus días ayudando con sus pócimas y remedios naturales a las chicas del pueblo. En este caso ayuda a esta joven, cuyo marido no la deja trabajar en pubs, como ella quisiera. Le da una pócima para que esté enferme y así poder ella quedarse con el restaurante. También ayuda a Velma, que está mal porque su marido no rinde como debiera en la cama. Cheryl le entrega algo que le servirá de mucho a la chica. Y también vemos como ayuda a Bitsy, una mujer cuyo matrimonio no funciona. Su marido Jack cree que la solución es tener otro hijo. Pero ella, por el contrario, no cree que eso sea buena idea. Poppy le lanza la idea del divorcio, pero ella cree que no sería bien visto por su familia. Entonces Poppy le entrega algo que la ayudará para no quedarse embarazada. Y cuando parecía que se iban a despedir, las chicas acaban besándose. Justo igual que le ocurrió a Abigail unos cuantos años antes con Tomasina. Una chica que trata de conseguir trabajo como profesora y que acude a la oferta de empleo que ha puesto Abigail. La chica, aunque al principio le dice que no ha tenido marido nunca, acaba contándole más tarde que sí que lo tuvo, pero que éste le daba mala vida y decidió huir. Y Abigail acaba aceptando a la chica como docente. En una de las clases, Tomasina lanza unas ideas revolucionarias sobre el poder de la mujer, que Abigail no duda en cortar para no meterse en conflictos con sus alumnas. Y es cuando va a disculparse con la chica cuando ambas acaban besándose. Las dos chicas poco a poco se van enamorando, hasta que una noche alguien toca la puerta. Y es este hombre, Fem Fogarty. Según él, un compañero de combate del hermano gemelo de Abigail, que viene a anunciarle a la chica que su hermano ha muerto en la guerra y que ha dejado una carta en la que le pide a Abigail que se case con él. Pero según Tomasina, es un impostor que seguramente está tramando algo. En la actualidad, una de las chicas de Cheryl entra en la habitación para preocuparse por Nana. Y por ese secretismo que Cheryl tiene acerca de algo que va a ocurrir esa misma noche con la anciana. Cheryl continúa así leyéndole a las dos lo que le ocurrió a Poppy. La chica recibió la visita de Jack, el marido de Bitsy, que la amenazó con hacerle daño si no se alejaba de su esposa. Y así con cada uno de los maridos del pueblo, que empezaron a ver a Poppy como una amenaza para sus matrimonios. Poppy, poco a poco, empezó a ser despreciada por cada uno de los habitantes de Rivervale, y a no ser bien recibida en los sitios más importantes de la ciudad. Hasta que un día la arrestan, con la excusa de que es sospechosa de ser una simpatizante comunista. Con este falso pretexto, la encierran, y Bitsy va a visitarla para decirle que su marido tenía razón, y que ella simplemente es una solterona en busca de un poco de amor. Aunque Poppy ve en la mirada de Bitsy, que está enamorada de ella. Unos días más tarde, es el propio Jack el que va a pedirle a Poppy que ayude a su mujer que se ha puesto de parto, y que no para de nombrar a la chica. Y le promete que si lo hace, la sacará de esa celda. La chica va a hablar con Bitsy, y la ayuda en su parto. Momento en el que pasa el cometa, que ilumina toda la habitación. Muchos años antes, el cometa pasó en este justo momento. Pero para llegar aquí, Tomasina y Abigail tuvieron que hurgar en las cosas personales de Femme para averiguar que falsificó la carta con el logo de la familia Blossom. Y que además es un asesino que fotografía a sus víctimas. Es en ese momento cuando el hombre llega y amenaza a Abigail con matar a Tomasina si no se casa con él. La chica acepta y se casa en un matrimonio que la condenará al sufrimiento eterno. Unos días más tarde, la chica decide cargárselo con un hacha. Cuando va corriendo a por su amor, se la encuentra muerta y fotografiada. Y es entonces cuando Femme aparece y la maldice. Condenándola a la soledad eterna y a que se quede prisionera en esa mansión de por vida. Justo el momento en el que pasa el cometa. Poppy entonces descubre que Jack le mintió y este le dice que le prometió sacarla de la celda, pero que estará en arresto domiciliario lo que le queda de vida. La chica esta que está alucinando pregunta sobre el final de Bitsy. Y Cherry le cuenta que mató a su marido envenenándolo un año más tarde. Y entonces llega el gran momento que nieta y abuela estaban esperando. La llegada de una bruja amiga de la familia, Sabrina Spellman. Que llega porque es la mejor en hacer la transferencia de almas, que es para lo que se han reunido esa noche tan especial. Juntas invocan el hechizo, que acabará trayendo al cuerpo de Nana el alma de Abigail. Para así liberarla de su conjuro y que por fin muera para reencontrarse con su gran amor. Sabrina entonces explica que Poppy y Cheryl no son más que una farsa incluida en el conjuro de Fenn. Para continuar así el castigo de Abigail. Y que al esta morir, Cheryl por fin vuelve a ser Rosean Blossom. Y podrá disfrutar de su ansiada juventud. El capítulo comienza con un cadáver tirado en mitad de una carretera solitaria en Rivervale. Este cadáver tiene en su mano un cómic. Que va a ser decisivo para entenderlo todo. Archie ha vuelto de entre los muertos. Porque sí, en esta ciudad eso es posible como casi todo. Prácticamente todos se despiertan de una pesadilla en la que a cada uno le ha ocurrido algo malo. Betty ha soñado con el sacrificio de Archie. Fans con la transformación en la llorona de Tony. Verónica con su pacto con el diablo y el envío de su chico al infierno. Y Cheryl con un intercambio de cuerpo con su abuela. En este mundo, Jugget aparta la bomba bajo la cama y es él el que vive el momento de la explosión. Tras este acontecimiento, todo empieza a suceder de forma extraña para Jugget, que llega a la escuela y empieza a ver como si todo comenzara desde el principio. Incluso se ve a él mismo. Es más, ve a alguien que se supone murió hace un tiempo. Ben Baton. Tras todo este lío, el chico se da cuenta de que todos sus amigos están felices porque ese fin de semana se va a celebrar la boda entre Archie y Betty. Momento en el que Betty recibe la llamada del doctor que le afirma que Jugget ha muerto y está analizando su cuerpo. Cosa que es imposible. Jugget va entonces a verse a él mismo muerto. El doctor le dice que murió estrangulado y fue encontrado en la carretera solitaria. Cuando el chico llega allí, se fija que aunque está en Riverdale, aún hay existencia física de que existió Riverdale. Empieza entonces a investigar los cómics, donde descubre que está toda la historia de él y de sus amigos en la ciudad de Riverdale hasta el capítulo 98, cuando una explosión en esta ciudad produjo el cambio a Riverdale. El chico no entiende nada, pero trata de averiguar qué está ocurriendo. Para ello, pide a Tabitha que lea los cómics al igual que él, para asegurarse de que no se está volviendo loco. Cuando la chica los lee, y lógicamente alucina, va a cada uno de sus amigos a enseñarles su descubrimiento. Jugget le explica a Archie que tiene la teoría de que la explosión creó otro universo paralelo en el que se encuentran actualmente. Betty recuerda que Archie tuvo un sueño esa misma mañana en el que soñaba con una bomba bajo su cama. Verónica alucina igual que el resto, pero más aún cuando ve que en Riverdale su padre es el gran villano. Mientras que en este universo lo que ella realmente ha vivido es que su padre murió cuando ella era adolescente. Reggie alucina también cuando ve a dos personas diferentes siendo él en ambos universos. Y efectivamente, en Riverdale, este es Reggie. Cheryl, por su parte, le dice a Jugget que su hermano Jason no está muerto, sino que está vivo. Por lo que el chico ya confirma al 100% que existen dos mundos paralelos, ya que en el otro Jason murió. Jugget va entonces hasta la biblioteca, donde trata de averiguar más cosas aún sobre los universos paralelos. Allí descubre que Dilton está vivo en este mundo, y que está junto a su ayudante, Ethel. El chico le explica todo a Dilton y le dice que según su teoría, la explosión en Riverdale fue lo que creó este universo en el que están. Como una especie de Big Bang. Dilton le dice que en su investigación los universos paralelos son copias exactas, y que trate de disfrutar esta existencia y no pensar en las otras posibilidades. Sin embargo, esto no convence al chico, que va a seguir tratando de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Verónica trata de convivir con los dos Reggies. Los dos, lógicamente, se creen el principal Reggie, y discuten entre sí. Pero como es la despedida de Betty y de Archie antes de su boda, a Verónica se le ocurre que uno de los Reggies sea el que baile para Betty. Mientras que el otro disfrute con los chicos. En la fiesta, Archie recuerda junto a Joget a su padre. Y le dice que ojalá aparezca en su boda. Verónica, lógicamente, aprovecha que tiene dos novios para tratar de hacer un trío con ellos. Pero estos no están dispuestos a compartir a su chica. La cosa entre ellos acaba mal, cuando Verónica les dice que traten de solucionar sus rencillas. Concretamente, acaban los dos muertos. Tras el fiestón de la noche anterior, los chicos están en la sala de profesores, cuando Cheryl se entera de que su hermano ha sido secuestrado por Capucha Negra. Todos sabemos quién era en Riverdale. Pero en esta realidad paralela, descubrimos gracias a que Joget sabe dónde está Jason, que el enmascarado no es otro que Clifford Blossom. Pero las cosas se vuelven más retorcidas aún. Cuando todos están reunidos en pop y Alice Cooper da una charla. Ah, también está este que empieza un discursito cuando aparece Tony anunciándoles que Cheryl ha sido estrangulada. Joget junto a Betty toma muestras de Cheryl. Cuando el chico cae en la cuenta de quién puede ser el gran villano de este universo. Dilton. El chico acaba confesándole que todo esto ha ocurrido porque quería investigar qué ocurría si los dos universos permanecían juntos. Y que ahora se han vuelto inestables y destinados a desaparecer tras una implosión porque ambos mundos se están expandiendo y chocan entre sí. Todo esto es algo único que hará que Dilton sea el primer científico en el mundo en descubrirlo. Pero la chica se ha asegurado de que su compañero no pueda hacer esto, dejando así que los dos universos desaparezcan. Lo envenena y los dos juntos empiezan a ver cómo salvar las dos versiones de la ciudad. Pero la chica le explica a Joget que tendrán que sacrificar esta versión en la que viven para volver a la que estaban. Y que para ello tendrán que recrear fielmente lo que ocurrió justo antes del momento de la explosión que dio lugar a esta nueva versión alternativa. Por lo que deben juntar a Betty y a Archie y poner una bomba para matarlos. O en su defecto, a él y a Verónica. El chico va a explicárselo a Verónica y a decirle que es la única forma de salvar el otro mundo. Un mundo mucho más normal y menos oscuro que este. Verónica acepta. Cuando Joget está esperando a que la chica llegue, el que llega es Archie. Que ha matado a Verónica estrangulándola y al resto incluido el propio Joget. Todo porque Archie es el único que conoce absolutamente todo de los dos universos paralelos. Ya que presenció la explosión del otro y la creación del que están. Y tiene la esperanza de que en esta versión donde todos acaban reviviendo, también lo haga su padre y asista a su boda. Esto lo lleva a tratar de asesinar a Joget para evitar que destruya a Rivervale. Pero en ese momento aparece Betty, que dispara contra Archie. Y ayuda a Joget a recrear el momento de la explosión. Sin embargo, y si ya estábamos liados, justo cuando se van a dar el lote, llega el otro Joget. Este les explica que ha estado en un mundo increíble mientras estaba muerto. Un mundo en Pops donde todo es posible y donde empezó a leer todo lo relacionado con los dos mundos paralelos. Y que si el primer universo se separaba del segundo, ambos acabarían muriendo. Por lo que necesitaban encontrar una fuente de energía para mantener vivo Rivervale. Y que así sobreviva Riverdale. Además les dice que él es el narrador y que el otro Joget, es decir, este, es el escritor. Les explica que esa fuente de energía que necesitan no es otra que lo contrario a una explosión, que fue lo que ocurrió en Riverdale. Es decir, una creación. Por lo que Joget, escritor, debe ponerse manos a la obra para seguir creando historias en Rivervale. Escribe que Archie revive y va a tratar de detener a Joget y a Betty que van a hacer explotar la bomba. Pero también escribe que Archie se detiene y que la bomba desaparece. Y vuelven a sus vidas junto a sus amigos. Los dos no recuerdan nada de lo que hacían antes de ese momento. Tras esto, Tabitha y Joget se mudan a un nuevo apartamento. Haciendo caso omiso a toda la verdad que se esconde en sus cómics. La chica explica que Rivervale seguirá existiendo en un ciclo de tiempo sin fin que Joget creará mientras no pare de escribir. Mientras tanto y volviendo a Riverdale, Betty y Archie están en la cama. Pero algo cambia. Una persona que no conocemos avisa a Betty de que tienen una bomba bajo su cama. Joget sobrevive a la bomba. Lo que no sabemos es si Betty y Archie han logrado sobrevivir. Ya tenemos la explicación de qué era Rivervale y cómo surgió. Esta versión paralela de la ciudad seguirá existiendo mientras Joget siga escribiendo historias. Historias en las que ya nos hemos dado cuenta puede ocurrir de todo. Por lo que ahora volvemos al punto donde se quedó Riverdale. La explosión ya ha ocurrido, pero no sabemos qué pasará después. Eso lo descubriremos en el capítulo 6 de la temporada 6 de Riverdale. Así que nos vemos en un tiempo.